Música Aunque no diga nada, esta vuelta la viento la tengo cuadrada Y si quieres tumbarla, te sugiero te vayas hay culo malaca Puta vida carraca, los campeones llegaron a ser la berraca Y si nadie la casca, a la verga su madre parece una vasca Este perro se atasca, y ya sabe el cabrón que solo se la rasca Aunque un poco le plasca, y se quede como puta momia de nazca El que ya nada cata, a lo suyo le puse la mierda barata El que más se destrampa, te desmidas el brujo te pone una trampa Misma cara y estampa, a sus piedras pusimos arriba una rampa Puro vato tatanca, con cuidado culera siempre se la banca Si la chompa le arranca, el que tiene poder en la rola no es manca Una bola de changa, ya llegó el que les vino a pagar la pachanga Órale pues cuando vici, mire lo que viene güey Y dudo que pares güey, tu pura verga Pura vieja escuela, al gallo las escuelas A mis perras novelas Órale pues cuando vici, mire lo que viene güey Y dudo que pares güey, tu pura verga Pura vieja escuela, al gallo las escuelas A mis perras novelas Este perro destaca, el nivel que se carga de plano te opaca Si su parra está blaca, entre todos culeros le hacemos la vaca Quiere menos la carta, aquí llegan solitos y solo se ensartan Si se vuela la barda, en la noche las perras los gritos desatan Aunque el culo les arda, como quiera los tengo corriendo en la yarda A la verga las grada, porque vine a tapar y limpiar sus mamadas Andan alborotadas, les traje que muerda en una puta muada Esto va de volada, a la gavel de aquí se acabó su morada Órale pues cuando vici, mire lo que viene güey Y dudo que pares güey, tu pura verga Pura vieja escuela, al gallo las escuelas A mis perras novelas Órale pues cuando vici, mire lo que viene güey Y dudo que pares güey, tu pura verga Pura vieja escuela, al gallo las escuelas A mis perras novelas Esto estaba planeado, hace mucho la historia que fuimos cambiando Y si fue de este lado, por supuesto que todos salimos ganando Y si va que acusado, aquí sale lo bueno del pinche mercado Algo ya rebasamos, y si no lo compramos aquí arrebatamos R.A.P. en el estado, puro gordo defenso pesado rolando Andan agonizando, a sus santos culeros vayanle rezando Otros van observando, que la nave ya se ve elevando En el vendo volvemos al mando, tú ya que vienes del puto comando Hay pa' que estén al santo, aquí puro demonio se fueron los santos Hay se escuchan los changos, a la verga ya estamos curados de espantos La vieja escuela es el bandol, los lugares están olvidados Saber que se quita el fundado, que este lugar siempre está reservado Puto Órale pues cuando vici, mire lo que viene güey Y dudo que pares güey, tú pura verga Pura vieja escuela, al gallo las escuelas, a mis perras novelas Órale pues wannabe si mire lo que viene güey Y dudo que pares güey, tú pura verga Pura vieja escuela, al gallo las escuelas, a mis perras novelas Reservación VIP güey, eh, eh, viste sea la verga del lugar La pura punta güey Llegó el que estaba perdido, nico Mira como me barrió en el camino Carpeta roja, pásame el vino Ha regresado su pinche padrino Pa' ya que cosa del perro destino El que se fue regresó pero vino Siempre los mismos y más malditos Vine a que todos me cromen el pito No lo repito, puto los quito Tan si un lado ya no me limito De que me acusan no vale el delito Muy despacito, los hice mitos Lucha conmigo, ya te lo explico Igual de verga que el pinche Benito No perdí tino, el gallo fino Vine a quitar pendejos del camino La cañapa se les apareció el boss Pa' que espienta lo que viene Oh no, oh no, en el juego no habrá dos Mira lo de esos señor, este culero ya vino Y su cagada es un puto patrón Puso La cañapa se les apareció el boss Pa' que espienta lo que viene Oh no, oh no, en el juego no habrá dos Mira lo de esos señor, este culero ya vino Y su cagada es un puto patrón Llegué muy sigiloso Despierta muchacho baboso Aquí le trajimos su trozo Levanta la mano andrajoso Llegó una mamón el odioso Hola, hola Hola, hola